Aquí andamos sus compas, Ángel Pulido y su legado, detrás de cámaras de mi compa Paco, en el audio mi compa Edgar, ahí les va un corrito, suena más o menos así. Ya la conecté y la fiesta empieza otra vez y quiero fumar, un cigarrito me voy a chingar, ando bien relax, pues me aventó un tanque de laguas, quiero bailar y las morritas están por llegar. Esta noche me voy a despabilar, quiero tomar cerveza, vino y champán, el de la guitarra aquí va a amenizar, tocando esa de a lo lejos me verán. Ya listas las motos, pues nos iremos todos a dar error por todo el malecón. En chinga paseando, esto es diversión, ya saqué y reserzón, y me voy pa' las donas donde hace calor, retoque el hielerón. De puros cortitos y sobre el alcohol, en la playa listo está, empieza a reventor. Un pasecito de lavada pa' entrar en acción, diez o quince plebitas bailando alrededor, estafando botellas de whisky, esto es diversión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!